En septiembre de 2012, Los Roques, Venezuela. Los Roques es un archipiélago en Venezuela que tiene una característica. La única isla habitable o que está preparada para el turismo es una sola, que es la isla Roque. El resto de las islas está prácticamente deshabitada o directamente deshabitada. La idea es que los turistas puedan llegar a Los Roques y luego todas las mañanas salir en excursión a cada una de las islas para ir conociendo diferentes paisajes. Bueno, es así como una mañana llegamos a una isla que estaba prácticamente desierta. Éramos prácticamente pocos, muy pocos turistas. Creo que había un par de franceses y algún alemán y nosotros. Y a mí me llamó la atención un perro que estaba ahí en la isla y que curiosamente estaba pescando en la orilla. Yo nunca había visto pescar a un perro. La cuestión es que el tipo estaba metido con el agua en la panza y mirando fijamente en la orilla. Y cuando veía pasar un pececito, miraba y lo agarraba. A veces, por la ocasión no. Bueno, pasamos un día espectacular, como todos los días que salimos en excursión. Y a mí se me ocurrió que, viendo allá a lo largo, había un lugar donde podía ir a sacar algún souvenir. Esto está prohibido porque en realidad es parque natural, ¿no? No se puede llevar miedas. Pero bueno, un pequeño recorrido. Entonces, había como toda una lengüeta de arena. Yo había estado jugando con ese perro toda la mañana. Le había dado de comer, le había estado tirando palitos para que fuera a buscar los alborosiles que uno hace siempre. Y a la tarde, antes de partir, decidí ir a buscar mi caracolito. La cuestión es que, cuando estaba volviendo, veo al perro parado en el borde, digamos, del pastillo de arena. Y me estaba mirando, mostrándome los dientes. Y la verdad es que yo no entendía muy bien su actitud, porque durante la mañana había gustado el perro más cordial entre los dos. Pero la cuestión es que en algún momento, ese tipo se avalanza sobre mí, me agarra del brazo, me clava los dientes y no me suelta. Yo estaba desesperada, porque, digamos, el perro estaba en una actitud que yo no le conocía. Y no sabía común sacármelo de encima. Entonces, miraba hacia el lado de la gente del barquero y todo eso, y la gente, los turistas, que se estaban preparando para salir. Y no veía que nadie se hubiera percatado de lo que me estaba pasando. Yo estaba en un móvil, tratando de hacer pequeños movimientos, a ver si me soltaba. Pero la realidad es que tenía miedo que me soltara, porque tenía miedo que me agarrara de otra parte. Yo estaba en bikini. Y, bueno, esta situación duró unos minutos. Yo trasteraba y finalmente veo que sale un señor de allá por detrás de la lengüeta de esta de arena y lo llama el perro. Por suerte, el perro lo obedeció y se fue. Lo trágico de todo esto es que cuando vuelvo, toda la gente, el barquero y los turistas que estaban ahí, me reprocharon que yo había seguido jugando con el perro y que llegaba tarde para la salida. Muy bien.